¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí por fin en un primer vídeo después de una semana sin subir nada, pero ya vamos a comenzar de nuevo. Ya estoy aquí. El Tennis World Tour 2. ¡Ay! ¿Qué pasa con este juego? Bueno, os voy a informar de todo el contenido del pase anual, de todos los DLCs que van a salir, el contenido de dichos DLCs y también cuándo se van a lanzar, en qué fecha. Así que nada, quedaros, como siempre digo, y vamos ya directamente al grano. Ya se han desbloqueado las dos tenistas, Sofía Kenin y Carolina Pliskova, que son correspondientes al segundo DLC de este videojuego. Se desbloquearon el día 4 de diciembre de 2020, día viernes, y que, bueno, yo, como digo, no pude hacer vídeo ni el viernes ni el sábado, me hubiese gustado, pero no pude, así que, bueno, lo siento. El caso es que este es el segundo DLC. Diréis, Pablo, ¿cuál es el primer DLC? ¿Qué contenía? El primer DLC, como ya sabréis, salió en septiembre junto con el juego y traía lo que vendría siendo Roland Garros, Tybrek Teens, Mutua Madrid Open y el estadio de Owl Arena. Traía todo eso, así que es normal que haya mucha gente un poco defraudada con este segundo DLC porque quizás esperaba, pues, algún gran slam como Wimbledon, el Open de Australia, el Youth Open y todo esto, ¿no? Pero, en fin, la cosa es que solo han salido dos skins, digo, perdón, dos tenistas, Sofía Kenin y Carolina Pliskova, que eso sí, ojo, engorda todavía más el plantel tan enorme que tiene este juego, el Tennis World Tour 2. Ya sabéis que es el juego más grande de la historia del tenis en cuanto a plantel, en cuanto a tenistas licenciados. Y la verdad es que cuando salió dijimos que, bueno, faltaban algunas tenistas femeninas ya que el número era muchísimo mayor el de masculinos. Ahora, con este segundo DLC, eso lo solventa un poquito con estas dos tenistas. Bien, el tercer DLC saldrá en enero de 2021, quizás con los Reyes Magos, no sabemos el día en concreto, y traerá a Juan Martín del Potro y victoria a Zarenka. Sí, tendremos dos skins más, dos tenistas más, y, bueno, pues, eso. El cuarto DLC y último de momento, último de momento que sepamos, ojalá que haya más. Ojo al dato porque este cuarto DLC, sí, de verdad, es más tocho, ya que tendremos un nuevo torneo, seis nuevos jugadores, o sea, seis nuevos tenistas, un nuevo estadio, nuevos equipamientos y nuevos uniformes. Todo eso tendrá el cuarto DLC, que si lo comparamos con el tercero o el segundo, la verdad es que se los come, incluso juntos, ¿no? Porque, madre mía, vaya diferencia eso de, no sé, de ponerlos más o menos todos los DLC que sean algo similares, pues, como que no lo han hecho muy bien, la verdad, que no sé por qué han hecho eso así. Y quizás eso me hace pensar y dudar un poco que el cuarto DLC, a lo mejor, es el cierre definitivo del pase anual. Espero que no sea así, porque, como indica el nombre, pase anual debería ser anual. Debería, al menos, durar hasta septiembre, que es cuando salió el juego. Así que yo, personalmente, espero que haya un quinto, un sexto, quizás hasta un octavo DLC, ¿no? Y que espero que, bueno, se pongan un poco más las pilas con el tema del DLC. Quizás, no sé, yo pediría, en vez de más esquí, más tenistas, yo quizás pediría algún modo de juego diferente, ¿no? Exclusivo para esos que tengan el pase anual, ya sea para el modo online, o ya sea, sobre todo, también para el individual. No sé, sobre todo lo que yo pido es que corrijan el juego, pero eso no tiene nada que ver con los DLCs. Eso tiene que ver un poquito más con el tema de los parches, que de momento, pues, tampoco están solucionando lo importante. Y hablando de lo importante, muy prontito vais a ver esta semana, vais a ver varios vídeos. Os pongo un poquito en detalle, ¿no? Vais a ver vídeos como qué es lo mejor que tiene el Tennis World Tour 2, las cosas buenas que tiene, también lo negativo y las cosas que habría que corregir, pero ya, de este juego, del Tennis World Tour 2, que son vídeos que, bueno, quería haber hecho hace ya tiempo, y también algún vídeo que me habéis pedido, como, por ejemplo, que os muestre cómo va el online, si es jugable, si está bien el pin, si se encuentra gente o hay una sola persona jugando, todo esto en la versión de PC, ya que en Play 4, pues, ya lo tenéis en el canal, y, bueno, ahí está. Por último, también deciros que yo no dispongo, y me imagino que habréis visto aquí en el gameplay a tanto a Sofía Kenning como Carolina Pliskova jugando en plan gameplay, pero no son míos, no están sacados de mi juego, ya que yo no tengo el pase anual. Lo he sacado de YouTube, tenéis abajo también en la descripción los detalles, y que, bueno, pues, por desgracia, bueno, no sé si por desgracia o no, pero es que yo no me pienso gastar dinero en este juego, al menos no un dinero mío, ya que, como ya sabéis, este juego a mí me parece una estafa. Yo no lo recomiendo, como siempre digo, te puede gustar, porque los gustos son independientes a que algo esté bien o mal, pero yo, personalmente, no lo recomiendo, y no me quiero gastar ni un céntimo. Ahora bien, si veo que hay mucho apoyo en el vídeo, sobre todo si me apoyáis económicamente, todo el dinero que genera el canal, pues, va para vosotros. Va para, obviamente, crear contenido para vosotros, si necesito mostrar a diferentes tenistas, diferentes torneos de estos DLCs, pues, me gastaré el parne, por así decirlo, lo que gano con YouTube, pues, en el pase anual. Que, por cierto, el pase anual, ahora mismo está más barato, en este mes de diciembre, en PlayStation. Tiene un pequeño descuentito, así que si alguien está interesado, pues, mira, ahí tiene el descuento. Por último, decir eso, que podéis apoyarme económicamente, ya sea haciéndoos miembros del canal, donando, o también, en el link que os dejo abajo, en la descripción, que, por cierto, el link es, os llevará a una página de Instant Gaming, donde este juego está mucho más rebajado, es mucho más barato, pero para la versión de PC, aunque podéis encontrar otros juegos, y otras cosillas también, de diferentes consolas, y que, bueno, si vais por ese link, y compráis algo, por supuesto, pues, a mí me dan un pequeño beneficio, un 3% de lo que gastéis. Así que, mira, algo es algo, y toda ayuda es bien recibida. Así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo, tenéis más info, sobre todo, mucha más info, y más temprana, ahí, en el canal de Discord de tenis, que siempre está ahí a tope Ferri, que desde aquí, bueno, pues, siempre se lo agradezco, que está siempre al pie del cañón, mostrando noticias, y que, por supuesto, siempre salen un poquito antes, que los vídeos en el canal, incluso, hay algunas pequeñas noticias, que ni siquiera hago vídeo, ¿no? Así que, simplemente eso, recordad también, que podéis suscribiros al canal, y que, por supuesto, si veo, ojo, si veo que mucha gente, se suscribe al canal, por estos vídeos, también me hará replantearme, que me compre el pase anual, quizás para el cuarto DLC, que, bueno, tendría un poco más sentido, porque eso de a mil, de las skins, pues, joder, no me gasto dinero, ni en el Fortnite, y mira que ha salido Kratos, que ha salido Kratos, tío, estoy a esto, de comprar a Kratos, me cago en panini, pero bueno, en fin, lo dicho, no sé si os gustaría ver una partida, de Fortnite con Kratos, yo no gano nunca, así que a lo mejor, si me pongo Kratos, empiezo a reventar a peña, pero bueno, muchas gracias por verlo, un saludo, dejadme comentarios, ¿vale? de qué opináis sobre el pase anual, también me podéis comentar, y sacar diferentes temas, que queráis para próximos vídeos, y nada, un saludo, y hasta más ver, adiós.